Con viento en piedra, con la mano abrida, sin tu brazola, da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salte duro Para salir de los muros, mueren la playa de un lado, que hay panica pelado Para salir de los muros, mueren la playa de un lado, que hay panica pelado Hoy, 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 hoy Epa quebrar, con duro vamos danzar Con duro, hoy, 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 hoy